Bueno, por acá estamos con Andrés, siguiendo las mezclas, la octava canción, ya terminando el disco, bueno, estamos haciendo el liso, Andrés de Sismo nos va a contar un poco de la historia de la canción, no, pues la historia de la canción no hace mucho, pero es de un disco de Colombia, África, de Lucas Silva, ahí canta Luis Tower, Cartagenero, Palenquero, buena gente, un parcero, y pues nada, gran canción y gran remix, está quedando sabroso. Bueno, aquí, poquito para que escuchen. Gracias. 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 Gracias.